En efecto, se confirma lo que aquí le dijimos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo una grosera venganza contra Rosario Robles. Hoy sabemos, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República falsificó documentos para llevar a prisión a Rosario Robles. Sabemos que el Poder Judicial se prestó para que un juez a modo llevara a prisión a Rosario Robles. La pregunta es, ¿qué institución será capaz de detener a un presidente vengativo, abusivo y que viola todas las leyes con tal de llevar adelante sus venganzas? ¿Qué le parece? Gracias. 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 Gracias.